Muchos habían comentado que Joe Biden jamás aterrizaría en el aeropuerto Felipe Ángeles, pero después de esto quedó maravillado. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, presidente Biden lo tuitea, quedó maravillado con el aeropuerto Felipe Ángeles. Y es que muchos estaban haciendo el mal augurio de que el Air Force One, el aeropuerto en el que se transporta el presidente de los Estados Unidos, jamás iba a aterrizar precisamente en ese aeropuerto. De hecho, aquí tenemos un extracto de lo que habría dicho López Doriga. Vamos a escuchar. Este no te reiteré que no, que el Air Force One no aterrizó. Estaría en el Felipe Ángeles. Y el martes por la noche de la Casa Blanca, pues la Casa Blanca lo confirmó. Aterrizará a donde siempre, llegará a donde siempre, en el hangar presidencial. Lo que ayer López Obrador eludió y dijo que lo hablaría hoy. Todo confirma lo que le había adelantado. Bueno, pues parece que los periodistas de hoy en día se han convertido en chismosos. Porque sí, ahí aterrizó el aeropuerto. Aquí están las fotografías. Ahí aterrizó el avión, perdón, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Aquí está la fotografía. Dice aquí este tuit. Qué duro golpe para la oposición. El Air Force One no aterrizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Mucho menos en el lado de Texcoco. Aterrizó, sí, en el mejor aeropuerto, en el AIFA. Y aquí está la fotografía donde el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador está echan manos este después de que baja o desciende del avión. Ahí también estaban miembros de ambos gabinetes, de ambos presidentes. Y bueno, todo lo que salieron a decir, todo lo que nos estuvieron diciendo, las noticias, los medios, vean cómo se maneja todo esto. Es que el AIFA no tiene el grado de seguridad y está degradado en el sistema de aviación y que jamás Biden volaría ahí. Es más, decían que hasta organizaciones americanas que se encargan de analizar la seguridad en los aeropuertos, pues le habían bajado el grado al aeropuerto Felipe Ángeles. Y pues, por ende, no iba a aterrizar, como lo dicen o lo ensalzan los medios, el hombre más poderoso del mundo. Y sí, resulta que sí. ¿Qué puede decir esto entonces? Pues que, amigos, o sea, realmente hay intereses detrás de toda esta situación, intereses tanto en México, también como en Estados Unidos, que quieren ver fregado o mal o dejar mal al presidente AMLO. ¿Por qué? Pues por todos los cambios que ha hecho. Antes había gente, pues que tenía la libertad de hacer la corrupción a diestra y siniestra, como quisieran. Ahora les cuesta más trabajo y por eso están muy molestos. En algunos, no dudo que en algunos lugares, pues se haya eludido o se haya quitado, pues gente de sus cargos, pues que robaba, que desviaba, que hacía corrupción. Y en otros casos habrán permanecido y quieren seguirlo haciendo, pero les cuesta más trabajo. Dice el presidente López Obrador, recibe al presidente Biden en el AIFA y lo acompañé en su vehículo hasta su hotel. Mañana estará con nosotros en Palacio Nacional. Seguiremos conversando sobre los asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones. Esto que hizo Biden al aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles, a pesar de todo lo que salieron a decir los medios de información, y es más, imagínense en Estados Unidos, también hay oposición. Y también dirán, aquí en México, ¿qué dicen? Lo que dicen es que AMLO se arrodilla ante el presidente de los Estados Unidos, porque lo fue a buscar él. Normalmente cuando llegan otros presidentes manda Marcelo Ebrard, pero en esta ocasión fue él. Amigos, México y Estados Unidos somos vecinos. Hay una relación, como sea, tanto de historia como territorial, geográficamente, pues que somos vecinos. Es nuestro vecino próximo. Es como si no convivieras con tu vecino de al lado. ¿Qué puede suceder? Pero lo han mencionado, tanto el presidente de Estados Unidos y México, la hermandad. Tan solo recordemos que cuando estaba Benito Juárez, estaba la intervención francesa, no permitieron que avanzaran los franceses. El mismo presidente, Lincoln, le mandó una carta a Benito Juárez agradeciéndole. Y sobre todo, por el valor que había tenido nuestro país para defender el territorio. Porque la realidad era que los franceses querían entrar, asentarse en México para poder invadir Estados Unidos. Por eso el agradecimiento de Lincoln a Juárez. Entonces, hay una hermandad entrañable y aparte, como les decía geográficamente, de vecindad. Del buen vecino, como dice el presidente López Obrador. Y todavía hay una oposición en Estados Unidos contra Biden, que debe de decir lo mismo. Biden se arrodilla ante el presidente de México, porque como le pidió que aterrizara en ese aeropuerto, que no tiene el grado de seguridad, pues ahí aterrizó, se dobló. O sea, lo mismo dicen acá y allá. Esa es la oposición. Por eso el presidente López Obrador a veces, pues a veces, lo dice muy tajantemente y directo y hasta se burla. Porque lo que haga bien AMLO o Biden en su país, la oposición lo va a criticar. Y lo que haga mal AMLO o Biden en su país, también lo van a criticar. Porque si uno dice que es negro, el otro, la oposición va a decir, es blanco. Si dicen que está feliz, la oposición va a decir, está triste. Si dice AMLO, estoy saludable, la oposición te va a decir, está enfermo. No puede manejar un vehículo y quiere manejar un país. ¿Se acuerdan de los videos cuando eran las elecciones? Bueno, pues así. Entonces aquí podemos ver la amistad, la diplomacia, como lo quieran llamar. Pero ahí están, ambos mandatarios, saludándose fraternalmente. Biden con una sonrisa. Inclusive tuiteó lo siguiente Biden. Estoy en México para reunirme con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de México. Qué raro, ¿no? Puso dos veces. Y el primer ministro Justin Trudeau, de Canadá, en la cumbre de líderes de América del Norte. Esta reunión profundizará nuestra coordinación y promoverá nuestras prioridades compartidas para América del Norte. Y aquí está la fotografía. ¿Dónde? Pues están caminando, dirigiéndose al vehículo de Biden. Es más, les voy a decir, y para que lo vea la oposición, tanto se caen bien ambos presidentes que Biden le dijo, yo te echo el ray. Y se subió a su vehículo. Histórico, el presidente López Obrador recibe en el IFAS homólogo estadounidense Biden, quien visita México con motivo de la cumbre de líderes de Norteamérica. Dice esta página, lo tuitea. El Air Force One del presidente estadounidense Joe Biden aterriza en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Se ha recibido por el presidente López Obrador. Vamos a ver. Bueno, este video no tiene sonido, perdón. Pensé que tenía sonido. Y así aterrizó el Air Force One, el conocido como el avión del presidente de Estados Unidos. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, aquí está, está hecha en manos. Hay un video donde están descendiendo Biden. Ah, es este de acá. Que, por cierto, Marcelo Ebrard quería caminar detrás de ellos, pero le dicen, quítate de ahí, que nada más pueden ir los presidentes. De hecho, ahí está Marcelo Ebrard saludando a Biden. Ahí está Ken Salazar. Ahí está Esteban Moctezuma. Los embajadores, secretario de Relaciones Exteriores y embajadores. Tanto de Estados Unidos en México como el de México en Estados Unidos. Van a llevar a caminar y ahí se estaba colando Marcelo Ebrard. Le dicen él, 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 él. Nada más van ellos. Y ahí se suben al vehículo. Miren, ahí está subiendo el presidente, hablo al vehículo oficial del presidente americano. Eso es lo que les molesta a la oposición. Que esté pasando esto. Y bueno, pues podemos ver que son vehículos, este conocido como la bestia, ¿no? Son vehículos oficiales del gobierno estadounidense, traen sus vehículos. Se retiran. Pues así. Aquí lo tuitean, ¿no? El colado de Marcelo Ebrard haciendo un Santiago Krill y que me lo sacan de la jugada. Pues sí, ¿no? Seguro que el saco de pus, Javier Lozano o Lozano, le arderá ver esta imagen, así que no se la manden ni que circule por ahí. Pues ahí está, amigos. Así fue, entonces, el aterrizaje del presidente americano Biden a su encuentro con el presidente López Obrador. Bueno, pues amigos, ¿qué más queda por decir? Dejen sus comentarios. ¿Qué título le ponen a esta fotografía? Esta que estamos viendo en pantalla, donde están estrechando manos AMLO y Biden. Déjame en los comentarios. Dale me gusta al video, comparte tus redes sociales, suscríbete a este canal, Estadística Política, activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima información, amigos. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima.